Música Que flote Música Dale con to, que yo vine con to 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 Que yo, que yo, que yo vine con to Dale con to, con to Dale con to, 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 to Que yo vine con to Música Dale, dale, dale Piki, 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 piki Piki, 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 piki 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 Iba en la disco, vamos a ver el DURA DURA URA TOTOTOTO La cachitona TOTOTOP La cachitona La cachetona La cachetona A mí en esa vanga me queda portan Culea, culea, culea A mí en esa vanga me queda portan Culea, culea, culea Toma Puta, puta Culea, culea, culea A culiar, a culiar, a culiar A culiar, a culiar A culiar, a culiar A culiar, a culiar A culiar, a culiar, a culiar A culiar, a culiar, a culiar A culiar, a culiar, a culiar Dile, dale. Túmbala, cállate. Ahora baila y. Túmbala. 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 Ahora baila y. Túmbala. 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 Lafui abander. Lafui abander. Massachusetts PlayStation 4 OULDI bader. Massachusetts Yo bailateo, yo bailateo, yo bailateo Donde, 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 donde está lo que fuma marihuana Ahora baila y quítate la ropa Pum, pum, pum a la pared Ahora baila y quítate la ropa Pum, pum, pum a la pared Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Mándale cumbia Mándale cumbia Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa paladito y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que te gradué en Candilandia ¿Y cuando le ponen él? Candi perreo Le gusta el bailoteo Lo que se vuelve cuando suena el Candi perreo Le gusta el bailoteo Lo que se vuelve cuando suena el Candi perreo Candi perreo Candi perreo Candi perreo Dale Candi Dale tu lo que eso le gusta Asústala, dale tu lo que eso le gusta Asústala, dale tu lo que eso le gusta Su patilla cobra Le gusta vacilar con el candy perreo Con la fiesta el candy ya se va de parejo Le gusta perreo con dos bellajos a la vez Si la critican dice que es primera vez Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella pide Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex Candy perreo Candy perreo 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 Boricua Cubano Boricua Cubano Boricua 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 Ahora baila y quítate la ropa La ropa La ropa Quítate la ropa La ropa La ropa Quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Ella baila y quítate la ropa 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 La ropa La ropa La ropa La ropa Tira de la ropa y boom, se le meto el candrito. No, 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 no. Cintura mami es cintura, cintura mami es cintura, cintura mami es cintura, cintura mami es cintura. Te llegamos los festeros. Que le damos a la Viví con vos momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual estás Y en la juna es atrevida Mala gente porque niña Contarle quien te enseñaba A gozar en una cama Y en la juna no es tu bella Si jamás sufriiste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Y a escondidas me buscabas No se midió, siempre nos quiso separar Buscó la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró, se cree que ganó Pero come las obras que le dije yo Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Lo voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual estás Que en la juna es atrevida Mala gente porque niña Contarle quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu bella Si jamás sufriiste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Que en la juna es atrevida Pa' la gente porque herida Con calles quien te enseñaba A gozar en una cama Decide Que es una más Tan solo una más No